Bendiciones y bienvenidos a las creaciones de Starfield. Si no has visto todavía el vídeo sobre los EXO, deberías echarle un vistazo. Está bastante increíble y tú también puedes ser un EXO bastante personalizable. Así que echarle un vistazo a ese vídeo. Ahora vamos a echarle un vistazo al nuevo hogar que podéis obtener al lado de Apex Electrónicos, en el pozo. Ahora mismo estamos en el pozo de Well, en Nueva Atlantis. Y aquí encontraréis este apartamento que podéis comprar por 25.000 créditos. Ahí podéis verlo, 25.000 arriba a la derecha. Podría haber algún otro detalle de información que te diga eso, pero básicamente te lo dice directamente la creación. Y estoy hablando, os la voy a enseñar ahora. Tengo pila de ellas instaladas, pero aquí está The Well Vibrant Home. El hogar vibrante del pozo. Esta la podéis buscar por el mismo nombre en creaciones, The Well Vibrant Home. Igual os he puesto la imagen de cómo se ve dentro de la tienda. Veréis algunas imágenes ejemplo, pero de hecho ahora en este vídeo vais a verla al completo. Como veis ahí nos detalla que cuesta 25.000 créditos, aunque para los que no sepan inglés pues igual no saben. Así que en cualquier caso vamos a ver qué tal está. Personalmente de hecho ya le eché un vistazo a este antes de grabar y es decir que está bastante guay. Como veis cuenta con este área, es decir, se separa del pozo. Hay una pequeña load screen, una pequeña pantalla de carga que te separa de ti y el resto. Lo cual para algunos igual es algo bien, ¿sabes? Es como que puedes separar un poco tu hogar del resto, ¿sabes? Si no quieres llamar la atención, pegar algún truco de disparo en tu casa y similar, pues puedes hacerlo sin liar la parda. De hecho creo que aunque estés cerca de gente tampoco importa que pegues tiros por ahí. Lo cual para mí fue un pequeño, ¿sabes? Fallo, en mi opinión. Quiero decir, si te pones a pegar tiros en cualquier parte, al menos con civiles, deberían al menos llamarte la atención. Decir, oye tío, relájate. En cualquier caso, como veis, también cuenta con dos máquinas expendedoras. Esta por 105 créditos te da a Tortitas Plus de Can Hack. Y este otro por 90 créditos te da Cereales Ships o The Line. De hecho, os voy a dar distintos productos, si no me equivoco, porque quiero recordar que la última vez me di otros. Pero yo no estoy aquí para tirar los créditos, ¿vale? Es un pequeño detalle. Tenemos póster, grafitis y pila de basura. No tienes por qué tirarla, puedes ir acumulándola aquí. Y yo qué sé, cuando haya mucho, pues pagas a alguien por que vaya y lo tienen. Ahora, aquí tenéis el hogar. El diseño sigue algo, el mismo diseño de la casa de los padres, de los padres de Starfield, si tienes ese rasgo. Casi. En cuanto a la cocina es prácticamente igual. O sea, para los que hayan estado en ese hogar, pues saben a qué me refiero. Y gran parte del apartamento sigue el mismo diseño. Y casi se podría decir que lo mismo va para esta entrada de aquí. Probablemente lo que hicieron es coger completamente aquella zona y remasterizarla de este modo. Y la verdad que han hecho un buen trabajo, está bastante bien. Entonces, como veis, hay un montón de detalles aquí. Nada de esto es algo que podáis recoger o con lo que podáis interactuar. Como siempre, pues podéis vosotros soltar cualquier objeto que os interese y colocarlo. Pongo el ejemplo de... De hecho, algo tengo por aquí. Creo que alguna pelota quizás. Bueno, tengo esto. Vamos a soltar esto. Y de hecho, ya os lo he explicado en algunos vídeos de construcción y demás. Pero lo que quiero decir con esto es que, oye, pues si quieres decorarlo un poco más o dejar algunas cosas por ahí que después te vayan a ser útiles. Pero lo que viene a ser la decoración está genial. Podéis ver aquí lo que viene a ser la entrada. Tenemos la caja de la edición coleccionista, algunos otros ítems de decoración. Y en cuanto a cosas con las que podáis interactuar, poco tenemos en lo que viene a ser este área. Vale, tenéis la nevera que nada de aquí es algo que podáis coger. Abro el escáner para que veáis las cosas con las que se pueden interactuar y las que no. Como veis, prácticamente no hay casi nada con lo que se puede interactuar. De hecho, me sorprende haber encontrado esto aquí. No me había fijado en que esto de hecho sí es algo que podáis coger. Es un pequeño detalle. Tenemos una revista aquí. Probablemente veáis otra skin porque esto es parte de un mod. Pero es un buen mod. Os lo mostré en uno de los vídeos sobre los mods. Ahora, aquí podéis guardar cosas igualmente. O sea, podéis sacarle partido. Y también, sí, supongo que actualmente en la versión sin mods no se puede hacer. Pero hay un mod que te permite colocarlos. De hecho, no es un mod, es un código. No recuerdo cuál era exactamente. Lo expliqué en un vídeo. Pero hay un código que te permite instalar un panel de creación. ¿Vale? Con el que puedes poner cualquier cosa que podrías poner en una casa. Es lo que hacíamos para tunear los interiores de las naves antes de que fuera algo oficial. Ahora se puede hacer oficialmente. Y probablemente se puede aprovechar para añadir cualquier otra cosa que quieras aquí a esta habitación. Pero, y de hecho antes de pasar a estos otros cuartos, voy a ir al grano. Aquí tenemos todo lo necesario. Tenemos todos los bancos de trabajo, de investigación, trajes espaciales, trabajo industrial, varias cajas y estantes de almacenamiento para armas principalmente y munición. Tenemos alguna que otra caja más por aquí. Y también tenemos la mesa de trabajo de armas. Así que aquí puedes hacer prácticamente todo lo que necesitas. De hecho, creo que es todo lo que necesitas. Y luego ya tendríamos lo que viene a ser el cuarto. Tenemos el sofá con el que puedes sentarte. Puedes hacer algo con eso. Tenemos la safe. No lo he comprobado, pero voy a suponer que es como la de la logía y que puedes almacenar infinitas cosas aquí. Lo cual es un puntazo. Y voy a suponer que funciona así. No estoy seguro de si tiene algún tipo de límite. Pero parece no tenerlo. No hay nada que me haga pensar que lo tiene. Además de eso, pues la decoración está guay. Se ve original. De hecho, si lo comparas con la casa de tus padres en el juego, pues un poco de lo mismo. De hecho, esta igual se puede ver más trabajada en cierto modo. La forma en la que está distribuido todo. Aunque al mismo tiempo es probable que haya sido copiado de alguna otra parte del juego. Pero lo que quiero decir es que me ha sorprendido el cómo está todo hecho. Y me esperaba menos decoración de este estilo. Es decir, menos pequeños detalles de estos. Como veis, hay pila de cajas de primeros auxilios que podéis aprovechar también para guardar cosas. Y no sé si lo he destacado aquí, pero tenemos un maniquí. Por si quieres guardar alguna armadura también. Ahora, esto vendría a ser lo más importante de este piso. Así por encima. Está genial. Estos vídeos van a ser más o menos cortos, largos, dependiendo del tipo de creación que estemos analizando. En este caso es un piso, que no hay mucho más que ver que esto. Aunque, de hecho, llevamos un ratito aquí dando vueltas. En otras ocasiones también haremos reviews de aventuras. Haremos reviews quizás de skins. Depende qué armas. En el caso de los exos, pues también hice un vídeo dedicado a eso. El cómo funciona la personalización y demás. Así que si queréis echarle un vistazo a ese vídeo. Echarle un vistazo. Preparaos para más. Y con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. Cuida a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós.